¡Hombre, don Miguel! Muchas gracias por invitarme. ¡Qué honor, qué maravilla estar aquí! El honor, el honor es mío, por supuesto que sí. ¡Qué grande, tío! Te veo ahí con la piscina, todo. Estás por allí, por Murcia, ¿no? ¿Me dijiste? ¿En Lorca, puede ser? Sí, sí, aquí estoy en Murcia. Bueno, ahí está mi compañero Buda, que me acompaña en las meditaciones por la mañana. Y muy dispuesto, dispuesto a poder compartir junto contigo todo lo que podamos. A esta maravillosa comunidad que se ha formado aquí en el chat en un momento. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, de verdad. Pues claro que sí, vamos a compartirles cosas muy interesantes, ¿no? Porque esta mañana he tenido a Juan Aro, que se dedica a temas de finanzas y de dinero y todo esto. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de precisamente el deporte, ¿no? Que es tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos dicen, es importantísimo hacer deporte. No sé si era, se lo escuché a Pablo Motos, pero creo que no es de Pablo Motos. Que dice, a partir de los 40, hasta los 40 el deporte es una prioridad, ¿vale? A partir de los 40 es la prioridad, ¿vale? Y ya imagínate para los que pasamos la cincuentera, pues ya tiene que ser una súper mega prioridad en todos los sentidos. Y de hecho, yo que soy una persona que, bueno, pues he sido muy deportista de joven, pero es verdad que luego pues la vida te pone un montón de cosas y lo vas dejando. Y este último año y medio he estado muy sedentario. También es verdad que he estado muy liado, no es excusa, pero es verdad que el irme a correr, el hacer pesas, todo ese tipo de cosas me da muchísima pereza, ¿no? Y entonces al final me obligo diciendo que esto es parte de mi trabajo. Es decir, si yo quiero dar un buen trabajo a los demás, quiero dar un buen servicio, entregar buenos productos, buenos servicios a la gente que confía en mí es fundamental y es parte de mi trabajo el hacer deporte, ¿no? Porque se considera como que no es tu tiempo libre y tal, no, 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 es importantísimo. Pero bueno, lo que venimos sobre todo es primero a presentarte a mi comunidad, a gente que a lo mejor todavía no te conoce, aunque eres un súper crack en el mundo de, tanto en el mundo del fitness, como también últimamente en estos dos últimos años, supongo, en el mundo del marketing digital y de todas las cosas que hemos ido probando y desarrollando y ese boom que ha habido del mundo de emprendimiento y en el marketing digital. Y bueno, pues de ahí te conozco yo a través de también, creo que se llama Ruth, de la estancia, que estuviste con ese evento que también estuvo y te vi, empecé a seguirte a partir de ahí y me gustaste mucho no solamente por tu parte profesional, sino también tu cercanía, tu forma de transmitir, me parece que encaja muy bien con el mundo del desarrollo personal, el desarrollo humano, que es donde nosotros nos movemos. Y bueno, pues en cuanto pensé en este challenge, dije, la primera persona que me vino a mente para el tema de deporte eras tú y bueno, te contacté a través de Instagram, me dijiste que sí, así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues cuéntale a la gente quién es Miguel Camarena y qué hace ahora mismo en su vida, ¿no? ¿A qué se dedica Miguel Camarena? Bueno, lo primero, gracias de corazón de nuevo por invitarme, permitirme aportar mi granito de arena y a lo que me dedico es a facilitar ese camino que yo he ido recorriendo. Soy un eterno aprendiz, me encanta aprender y ese camino que voy recorriendo, compartirlo porque no quiero que otras personas pasen por momentos duros que he podido pasar yo a la hora de tener el hábito, por ejemplo, del ejercicio, el hábito de la buena alimentación, incluso otros hábitos a la hora de emprender, hacer las cosas bien, todo en lo que he ido yo recorriendo un camino, pues me encanta compartir el proceso y cuál es el que yo considero que es el camino más rápido, más transitable y con menos quebraderos de cabeza. Entonces me dedico a esto, me apasiona el mundo de la salud a todos los niveles, física, mental, emocional, energética, espiritual, salud a todos los niveles, porque hay una frase muy bonita que yo la tengo siempre presente y dice que quizás la salud no es lo más importante, pero sin ella todo lo demás es nada. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener las relaciones más maravillosas que si no tienes salud no vas a poder disfrutarlas. Pero es un eterno aprendiz. Sí que hay algunas cosillas que me siento muy feliz de haberlas ido consiguiendo, pero no por el hecho de conseguirlas, sino por el hecho de la persona en la que me he convertido para conseguirlas, como el canal de YouTube que ya tiene más de 11 millones de visitas y tenía pánico hablar en público y mucho miedo y muchos complejos. Luego también, por ejemplo, el hecho de escribir un libro que se hizo beser en Amazon, Siete claves para perder peso definitivamente. Cuando tenía pánico hablar en público y luego empecé con esto porque sabía que era una manera de contribuir y aportar migración a la arena, pues ya fui dando conferencias y he dado en varios países y bueno, son cosas al final que no definen a las personas. Yo no creo que no me definan, es cosa ahí del pasado que me ha ido trayendo hasta aquí. Pienso que nos define más nuestro propósito. Yo siento que es compartir lo que voy aprendiendo y hacerlo todo lo que voy haciendo más desde el amor y compartir eso también que es al final lo que tú haces de echar una mano a que la gente consiga sus metas porque, bueno, tanto tú como yo vemos que la mayoría, como decías, solo un pequeño porcentaje de la población se pone metas y al final consigue lo que quiere. El resto es un poco a ver qué le va trayendo la vida, ¿no? Y ya está. Eso es, eso es. Al final nos dejamos llevar en lugar de coger las riendas de nuestra vida y vivir el presente que al final es lo que nos permite también proyectar a futuro y seguir avanzando, ¿no? Oye, ¿y cómo te dio a ti por el mundo de la salud? ¿Te pasó algo? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué pasó con Miguel Camarena para que dijese, venga, voy a dedicarme a esto, voy a aprender todo el mundo de la salud y del deporte y todo esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a ello? Pues fíjate, Enrique, yo creo que en mi vida ha habido muchos puntos de inflexión. Uno de ellos fue a los 12 años cuando estuve en atletismo. Bueno, en atletismo era como mi refugio al principio. Yo tuve una infancia, adolescencia, que no me sentía bien, tenía mucho problema emocional también de malestar, estrés, ansiedad. Y cuando competía, cuando entrenaba en atletismo, era mi refugio. Entonces a mí el deporte me cambió la vida por completo cuando empecé a los 12 añitos. Y ya desde ese momento dije, yo en un futuro algo haré que tendrá que ver con el deporte. Ya lo tenía claro desde pequeñito. Luego a los 18 años tuve otro punto de inflexión. Yo tuve muchas migrañas, vomitaba todas las semanas del dolor de cabeza. Aquí cada uno ha tenido como sus problemas, ¿no? Yo he tenido en parte esto de las migrañas. Y a los 18 años cuando empecé a meditar, se me quitaron por completo los dolores de cabeza, las migrañas que los médicos me decían. Esto ya es para toda la vida, lo siento mucho. Tu madre tiene migrañas, tu tía tiene migrañas, esto es la cara de genética y ya está. Y yo dije, esto tiene que haber algo más. Fue empezar a meditar, hace ya bastantes años, a día de hoy tengo 30, empecé con 18, me cambió la vida. Entonces fue otro punto de inflexión que dije, ostras, esto también es salud, hay que compartirlo. Y luego otro punto de inflexión fue a los 21 años, que es la peor etapa de mi vida y a su vez la mejor vista en perspectiva por todo el aprendizaje. Pero se juntó todo, se juntó que entré en un pozo y cada vez me hundí más. Yo creo que cada persona ha tenido sus pozos. El mío fue a los 21 años y fue cuando se juntó el que mis padres se quedaron sin dinero, nos quedamos sin casa, perdimos la casa porque no se podía pagar la hipoteca, se juntó con el divorcio de mis padres, fue una etapa ahí un poco traumática y dura, se juntó con el peor año de rendimiento deportivo porque estaba fatal emocionalmente y se vio reflejado en el rendimiento deportivo y todo iba de mal en peor. Hasta que dije, mira, se acabó, esto no puede ser así, o sea, vivir tiene que ser algo de pasarlo un poco mejor, de disfrutar un poco más, no estar aquí hundido en la miseria como yo me sentía en ese momento. Ahí profundicé mucho más en el desarrollo personal, profundicé más incluso en la meditación, en el jopono, ponen un montón de herramientas e introspección que hicieron que pudiera salir del pozo y echar una mano luego a otras personas que tienen sus propios pozos, a nivel de salud o a otros niveles. O sea, que por eso digo que fue la peor etapa de mi vida y a la vez la mejor etapa de mi vida por todo lo que me aportó y fue un gran regalo. Yo pienso que los problemas son maestros encubiertos, si están ahí es por algo, hay que aprovecharlos y aprender de ellos. Así que esa es la historia y de ahí viene que me dedica a esto. Pues como dices tú, ¿no? Al final detrás de esas crisis que tenemos, al final es una especie de llamado por parte del universo o quien sea, ¿no? Quien maneje los hilos de esto para al final tomar nuestro momento despertar, ¿no? Porque en el fondo estamos aquí y vamos un poco inconscientes, o sea, la vida nos trae, es verdad que estamos en familias y nos van pasando cosas, unas buenas, otras malas, otras regulares, pero es verdad que de alguna manera esos momentos críticos, gordos, difíciles, son realmente como grandes despertares, ¿no? Y yo lo que digo es que muchas veces la vida nos va dando pequeñas pistas, pero nosotros como que pasamos de esas pistas, ¿no? O sea, ese llamado del héroe, ¿no? La llamada del héroe y de repente pues nos hundimos en la miseria para decir o me muevo o directamente me muero aquí en esta situación, ¿no? A mí me pasó algo parecido con el tema de la ansiedad. Yo estuve durante seis años teniendo problemas de ansiedad muy fuertes, teniendo un trastorno de ansiedad generalizada durante seis años que yo decía, ¿y esto por qué? Quiero quitarme de ello. Y claro, cuanto más intentas quitártelo, más fuerte te da, ¿no? Porque esto no funciona así. Pero claro, uno dice, cuando tengo algo malo me lo quiero quitar, ¿no? Pues no, cuando tienes algo malo es porque hay algo, especialmente emocional, cuando hablamos de emociones, es un mensaje muy fuerte que te quiere decir las emociones. No quitarte la emoción de la angustia o del miedo o de lo que sea, sino observar qué es lo que te está pidiendo. Porque hay una serie de patrones que estás realizando que te están llevando a eso inconscientemente. Entonces, claro, si tú sigues haciéndolos vas a seguir haciendo eso. Por mucha pastilla o por mucha sesión de diván que hagas, si no le haces caso a, en este caso, a esta emoción dura o difícil, difícilmente vamos a salir de ahí. Entonces, es fundamental tener este tipo de conocimientos, por lo menos conocimientos, ¿no? Luego ya que cada uno decida si quiere o no, dedicarle más o menos tiempo, depende de cuánto duela. Esto es como el dentista, ¿no? Si te duele mucho, vas al dentista rápidamente. Si te duele un poquito, pues intentas resolverlo más o menos, ¿no? Pero aquí esto es importante. Y me gustaría, ahora que te tengo aquí, además de decirles a toda la gente que nos está viendo y que nos verá luego a través de este directo, qué vas a estar durante ese super challenge que tenemos, que vas a estar ahí dando tu pequeña masterclass masterclass sobre temas también de deportes y hábitos y salud, me gustaría preguntarte qué es lo que hace que una persona tenga mucha ilusión, muchas ganas cuando le dice el médico, tienes que adelgazar o venga, ponte en marcha o quieres perder unos kilos, etcétera, te pongas a hacer deporte y luego pase un tiempo, algunos pueden ser dos días después de las agujetas, otros pasen un mes o dos meses, pero finalmente tiran la toalla. ¿Qué es lo que nos lleva a tirar la toalla, Miguel? Yo lo que he podido experimentar y ver también con todos los alumnos y alumnas que hemos ido teniendo ha sido que el que tenía un gran paraqué, al final lo hace. Y el que tiene un paraqué, no tanto. A mí me gusta mucho una historia que leí hace muchos años en un libro, luego ya empecé a verlo en un montón de libros, se ha hecho más famoso, y es la historia de la tabla de madera. Ahora, ¿alguien en el chat conoce cuál es la historia de la tabla de madera? Decidme por fa en el chat, a ver si la conocéis. Esta la cuento yo muchas veces en formaciones y decíndoos por el chat, que por cierto, os animo de corazón a que os apuntéis a la superformación que ha preparado Enrique con los profesionales que estamos ahí, que lo tenéis en su perfil y también me podéis escribir un mensaje privado a Miguel Camarena Salud y os envío el link si no está ahí presente. Vale, alguna la conoce, otras no. Que no, que no, no la conozco. Bien, pues mira, por ejemplo, aquí no lo conoce Milu, Manu, Mariela, Gloria, Francisco Javier, Judith. Vale, pues imaginaos que estamos, alguno de vosotros o vosotras y yo, estamos en la calle y me encuentro una tabla de madera de cinco metros de largo, es bastante larga, y anchura de hombros, más o menos. Y la cojo, la cojo en la tabla de madera del suelo y la pongo en otro lado. Y te digo, bueno, a las personas que estáis en el chat, os digo, ¿qué te parece, como está la tabla de madera en el suelo, si te doy 100 euros porque cruces la tabla de madera, vayas y vuelvas? ¿Cuántos y cuántas lo haríais? A ver, os leo en el chat. Todos, ¿no? Ahí tú te apuntas también, Enrique. Vale, claro, eso es fácil, ¿no? En el suelo. Pues imaginaos ahora que agarro la tabla de madera, me ayudas tú también, la vamos subiendo por un edificio que vemos justo enfrente, hay dos edificios de unos 200 metros de altura, súper altos, y vamos subiendo por uno de los edificios, por la escalera, la tabla de madera. Vamos ahí, vamos andando para ir haciendo ejercicio, no por el ascensor, y llegamos a la azotea y pongo la tabla de madera entre un edificio y el otro. Hay unos 4 metros entre un edificio y el otro y en la azotea pongo la tabla de madera justo para poder cruzar de un edificio al otro. No hay red ni nada. Y ahora os digo, os doy 100 euros, te doy 100 euros si cruzas la tabla de madera, si vas y vuelves. Ahí ya no, ¿verdad? Con la anchura, con la anchura de los hombros, o sea, esta anchura más o menos. O sea, no se me ve aquí, pero vamos. Sí, un poquito así. Sí. Ahí ya yo creo que no lo hacéis. Claro. Es que te pueden matar, tío. De la otra manera, no. Se te caen. Pero, ¿y si os digo que en el otro edificio, en la azotea, está la persona a la que más amas del mundo? Piensa en esa persona a la que más amas. Está ahí. Es un edificio que sabes que se va a derrumbar en un minuto y tienes un minuto para ir corriendo, coger a esa persona que está paralizada y volver. ¿Ahí lo haríais? Sí, ¿verdad? Absolutamente, sí. Por supuesto. No un hijo, una pareja, a tus padres, a quien sea, claro. Pues ahí ya realmente es cuando todos lo hacemos. Fijaos que son las mismas condiciones. Es dos edificios, una tabla de madera. Decisión, cruzar o no cruzar. Por 100 euros no cruzo. Por la persona a la que más amo, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos ponemos el objetivo de voy a perder un poquito de peso para verme mejor en el espejo. Y eso es como esos 50 o 100 euros. No cruzas. Hay que encontrar el para qué del para qué del para qué del para qué. Oye, ¿para qué me quiero ver mejor en el espejo? Pues oye, también a lo mejor es para tener mejor salud. ¿Y para qué quiero tener mejor salud? Pues es para ser un ejemplo para algún familiar o familiares. ¿Y para qué quiero ser un ejemplo para mis familiares? Ah, pues para que el día de mañana cuando yo no esté se acuerden de mí, que les inculqué buenos hábitos. Vale, ya estamos encontrando ahí trascendencia. Y es algo mucho más potente para hacer algo. Yo ánimo de corazón a todas las personas que estáis que encontréis un para qué que os involucre a vosotros mismos. Por ejemplo, quiero perder, quiero entrenar para yo sentirme con más salud, más vitalidad y más energía. También que involucre a la familia, como por ejemplo ser un ejemplo para mis padres, hijos, nietos, cada uno para las familias que quiera, para el entorno, como puede ser, oye, ser ese efecto dominó en amigos o en equipo profesional, si lo tenemos, y para la humanidad. Cuando tenemos un para qué que involucra a uno mismo, como en este caso, tener más salud, vitalidad, energía, ser un ejemplo para la familia, los amigos y ser también incluso ese efecto dominó en el mundo por compartir lo que voy aprendiendo y los hábitos, ahí ya es mucho más sencillo. Entonces, tenerlo muy presente, escribirlo y tenerlo en la habitación, en el baño, en el móvil, que siempre recuerdes tus para qué. Porque la diferencia entre hacer algo y no tenerlo es esa motivación, que son esos motivos que nos llevan a la acción. Hay que encontrar muchos motivos. Cuando se tienen más motivos que excusas, hacemos algo. Al menos en mi experiencia personal, no es que yo tenga la verdad absoluta ni mucho menos, pero es como lo veo. Absolutamente es cierto. Ahí estás metiendo, al final es una cuestión de preparación, hay una parte de preparación fundamental y luego, evidentemente, tener el por qué y el para qué. Es decir, cuando algo no nos sale de por sí solos, o sea, que no lo hacemos de una forma automática, necesitamos cambiar y entonces cambiar el cerebro, cambiar las estructuras neuronales, esas sinapsis que están ya marcadísimas, esos automatismos, evidentemente hay que desarrollar una serie de patrones nuevos, planificación nueva, etcétera, y eso conlleva un esfuerzo, conlleva gasto de energía y ese gasto de energía, si no lo procuramos desarrollar bien, planificar bien, desarrollar y aplicar, entonces no lo conseguiremos y lo que has dicho tú es el para qué, el propósito, propósito personal, pero propósito también de la gente cercana para ti y el propósito que vaya más allá de tu propio beneficio, que ese ya es como guau, ese punto que ya te va a permitir seguir hacia adelante, el problema cuál es, que se nos olvida, que volvemos de nuevo a nuestros patrones antiguos pensando en que si tengo que llevar por la mañana a los niños al cole, que si tengo que ir al trabajo a presentar este informe, es decir, es cuestión al final de muchas prioridades y cómo esas prioridades las vamos ordenando en nuestra vida, muchas veces perdemos la perspectiva y no entendemos las reglas del juego de la vida y la vida nos pega unos meneos tremendos, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos, comentabas que habías también escrito un libro al respecto, cuéntanos sobre ese libro y dónde lo podemos conseguir para echarle un vistazo también, claro que sí. Genial, es un libro que escribí hace ya varios años cuando lo hice en el 2017, entre 2017 y 2018 ya lo escribí, se publicó y es cierto que yo he evolucionado mucho, o sea, es un libro que está muy bien, sigue actualizado, lo que pasa es que si ahora escribiera otro incorporaría mucho más de esa parte de desarrollo personal clave porque al final es la base y está en Amazon, siete claves para perdón definitivamente, el 100% de los beneficios de ese libro se donan a Causas Solidarias, una de ellas es dar acceso a educación y comida a peques en Nairobi, es uno de los proyectos solidarios, luego colaboramos con más proyectos y eso os puedo decir, también animaros de corazón sobre todo a que vengáis al Super Challenge, que vengáis a este evento, somos varios profesionales los que participamos, lo ha organizado todo Enrique, se nota que le ha puesto todo su cariño y os animo a que os apuntéis y que vengáis, va a ser una pasada lo tenéis en su biografía y también podéis escribirme un mensaje privado si queréis en Miguel Camarena Salud y os envío yo si no el link por ahí para que os podáis apuntar y eso es lo que os diría, porque es importante cuidar esta parte de mentalidad y todo lo que se va a ver en Super Challenge, pues sobre todo porque aquí estamos en la vida unos cuantos años, si lo hacemos todo muy bien pues unos 110, 120, ¿no? Más o menos, quizás algo hasta... Como mínimo. La cuestión no es también cuántos años vivimos, sino con qué calidad y lo que veo es que los medios de comunicación meten mucho miedo muchas veces, las noticias lo que te dicen es han muerto tantas personas, tanta gente ha entrado en quiebra, parece que todos son problemas, realmente no es así, hay como dos mundos en paralelo, el mundo de me quejo de todo y soy una víctima y sufro, que en general las personas que están más aquí que yo he estado ahí en el pasado, o sea que lo entiendo, yo he sido el primero que he estado ahí, en general son personas que sufren mucho más, como yo sufría, que lo pasaba muy mal en general y que creía además que el mundo estaba en mi contra y luego hay otro mundo en paralelo que somos personas que ahora estoy más en este punto, aunque a veces me pillo en el otro, pero suelo venirme rápido aquí, personas al final que disfrutamos más, que agradecemos, que cuidamos las relaciones, cuidamos con quién nos formamos, con quién estamos, qué información dejamos que entrar al subconsciente y que en general logramos nuestros objetivos, nuestras metas, ya sea a nivel de salud, de amor, de dinero, sean las que sean, hay dos mundos, lo que pasa es que si tú te relacionas solo con personas de este mundo de que se quejan, que no logran lo que quieren y demás, lo más probable es que consigas eso porque al final si te dejas asesorar por personas que no consiguen lo que quieren y personas que te hablan de cómo tener salud y no tienen salud, es complicado llegar a tenerla. En cambio, si te formas y te juntas más con personas que logran lo que se van proponiendo, es más probable que lo consigas. Entonces, te animo a que te apuntes a esta formación que empieza dentro de nada y va a ser algo muy bonito. No sé cómo ves tú esta parte y cómo la has vivido. Si tú también tuviste tu etapa, lo contabas antes, esa etapa de máximo estrés, ¿cómo puede ser que ahora vivas en este otro punto? ¿Qué ha ocurrido ahí? En mi caso fue una hostia del universo importante. Bueno, yo precisamente, Abbas, yo había comprado el paquete completo, el paquete completo en el Carrefour, en el Corte Inglés, de la felicidad que te decían, si tú estudias una buena carrera, luego haces un máster, luego empiezas en una buena empresa, ahí irás ascendiendo, entonces tendrás mucho dinero para poder tener tus dos hijos, tu perro, tu chalet donde estés viviendo, tu coche de empresa. Bueno, pues todo eso lo conseguí con 29 años, concretamente. Todo eso lo conseguí. Pero resulta que no solamente no era feliz, sino que tenía un trastorno de la ciudad generalizada que no me permitía disfrutar de nada de eso que supuestamente había conseguido y yo no soy feliz. Entonces, claro, ese proceso al final estaba traicionando mis valores más profundos. Sí, evidentemente había seguido el camino que me habían dicho que era el adecuado para ser feliz, pero yo estaba traicionando mis valores de cercanía, de quererme, sobre todo, de autoestima fuerte porque yo entregaba el mundo a los demás, a los demás, a los demás y me olvidaba de mí y evidentemente eso hacía que tuviese mucha gente, muchos amigos, mucho tal, pero yo me sentía absolutamente solo porque me estaba olvidando de mis necesidades, de lo que a mí me gustaba, de lo que yo quería y de hecho, pues eso, formé una familia con una mujer maravillosa pero que estábamos totalmente separados en cuanto a gustos, etcétera. Entonces, hacíamos de tripas corazón, es decir, ella se intentaba venir a mi mundo y yo al suyo cuando no estábamos hechos el uno para el otro. Eso sí, tenemos dos hijos maravillosos a los que queremos con locura, pero no fue hasta que yo dejé aquel trabajo y dejé la relación que tenía en cuanto ya realmente empecé a vivir, de verdad. O sea, hay un Enrique Jurado hasta los 33 años más o menos y hay un Enrique Jurado después de esos 33 años, ¿no? y ahora tengo 52 recién cumplidos y estoy pues en mi mejor momento de mi vida. Cuando yo pensaba, digo, con 52 ya estaré mayor y tal, bueno, pues no, pues tengo muchísimos proyectos, muchísimas ilusiones, muchísimo desarrollo y como dices tú, hasta los 120, ¿no? que vivamos, pues de puta madre. Y sí, todo ese momento, esos seis años difíciles que pasé, al final fueron mi mayor regalo. Lo pasas mal mientras lo pasas, pero una vez que lo observas es que tenía que ser así y claro, yo lo que observo es intento ayudar a las personas para que cuando empiecen a sentirse así no tengan que pasar por ese proceso de seis años que yo estuve viviendo luego trabajando porque lo bueno de esto es que, claro, eso te hace buscar soluciones. Las soluciones al final las encuentras en distintas teorías, filosofías de vida, filosofías, religiones, etcétera, al final desarrollo personal. Entender qué pasa de piel para adentro, qué es lo que te pasa de piel para adentro para ver qué es lo que sucede y al final ves que tienes una serie de patrones que no son tuyos sino que son de tus abuelos que en su día estuvieron bien pero hoy ya no sirven y tienes otra serie de cosas y sobre todo conectar con tu verdadera esencia, tu propósito. Eso, claro, si lo cuentas a una persona que ha vivido como yo en una sociedad donde eso de ¿cómo es eso de conectar con tu esencia? ¿Qué me estás contando? Pues evidentemente la mayor parte de la gente y yo incluido decía pero no me cuentes chorradas de hippies y déjame en paz, ¿no? Pues no, resulta que la solución a todos los problemas está adentro, no está afuera, ¿no? Pero claro, todo eso lo puedes aprender a base de alguien que haya pasado por todo ese proceso que al final también te ayuda a desarrollar tus capacidades o a base de hostias. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo fui por el camino un poquito más duro, más difícil, pero lo que hacemos ahora precisamente con el coaching, con la inteligencia emocional, con la PNL, todas estas herramientas, el mindfulness, lo que nos ayuda es a poder sacar la mejor versión de ti misma en cualquier momento, ¿no? Y de hecho, el coaching en el fondo sí que es verdad que el objetivo, al final, lo vendemos, entre comillas, como conseguir tus metas y tus objetivos, pero en realidad lo que hace el coaching es darte una vuelta de tuerca para ver hacia adentro, para una vez que estés colocado, luego sacarás todas las metas que tú quieras y las conseguirás, pero no con un tengo que, sino con un voy ya y voy a ir acudiendo de una forma amable, manteniendo un foco, manteniendo tu propósito, manteniendo la energía, manteniendo la acción, porque eso es otra, hay gente que se va al otro extremo, ¿no? Y no, yo fluyo con la vida, cuidado, no es fluir, es también hay cosas que nos van a costar, pero aunque nos cuesten, son cosas que sabemos que es importante desarrollar ese proceso para romper con una serie de patrones que te dicen que eso cuesta cuando eso, en un momento dado, si cambias tu mentalidad, no te va a costar, sino que va a ser algo automático y además lo vas a disfrutar, ¿no? Es lo que te decía yo antes, que yo todavía tengo cosas que desarrollar, especialmente la parte física, así que estaré muy atento a tus consejos, no solamente para hacer deporte, sino también para madrugar más o tener más tiempo durante el día, hay una serie de cosas que están ahí y que también yo disfrutaré y que, bueno, en realidad todos estamos en el mismo juego y vamos a ayudarnos mutuamente para que todo esto se desarrolle. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Miguel, porque eres un encanto de persona y de verdad es un placer que hayas dicho que sí, es un honor para nosotros también tenerte dentro del elenco de gente y de personas que van a participar en este Coaching Super Challenge y nos vemos, nos vemos la semana que viene con todo este proceso, ¿quieres decirle algo antes de irnos a todas las personas que están aquí siguiéndonos durante este ratito? Sí, bueno, sobre todo agradecimiento, gracias a ti, Enrique, a todas las personas que estáis, sí que por añadir un poco experiencia personal a lo que comentabas que estoy 100% de acuerdo en todo, yo pienso que hay mucha gente que trata de fluir sin haber dominado previamente, esto es como montar en bici para poder fluir montando en bici, incluso a veces ir en bici tranquilamente y pensando en tus cosas, primero hay que dominar y hay que haber pasado por la fase de llevo ruedines, me caigo un par de veces y luego llegar a la fase de fluir, entonces creo que podemos entrar en ese estado de flow, de fluir, pero primero hay que pasar por la otra parte de ir aprendiendo, que es una etapa muy bonita que hay que hacer sí o sí y al final como aprendemos, decía por aquí Laura, que también a veces pues aprendemos a base de hostias sagradas y yo creo que podemos aprender por inspiración o por desesperación, por desesperación se aprende muchísimo, lo que pasa que duele, por inspiración no duele, lo que pasa que a veces la combinación de ambas está muy bien porque te inspiras, sabes por dónde han pasado otros y cuando tú vayas a pasar por ahí lo transitas de una manera más sencilla porque sabes cómo están los baches, los obstáculos parecen más pequeños, cuando te sientes acompañado, acompañada en ese proceso de una persona como puede ser por ejemplo Enrique. Así que eso quiero añadir, animaros de corazón a los que os juntéis a la formación, si queréis estar lo tenéis en el perfil de Enrique o podéis escribirme un mensaje privado o un mensaje directo a Miguel Camarena Salud y os envío el link. Ha sido un placer enorme y agradeceros el tiempo que es lo más valioso del mundo y me he sentido súper a gusto aquí de verdad. Pues igualmente Miguel, un verdadero placer tenerte cerquita, se nota esa energía positiva que emana de allí desde Murcia y que nos llega al corazón de cada una de las personas que estamos aquí contigo y que te vamos a disfrutar mucho también durante ese súper challenge. Así que un placer, un verdadero placer estar contigo, muchísimas gracias a todas las personas que estáis por aquí, los que seáis de mi comunidad, por favor, seguid a este señor porque es maravilloso y aquellos que seáis de la comunidad de Miguel, pues nada, ya sabéis, también podéis seguirnos a nosotros y un verdadero placer, espero veros a todos en ese súper coaching, súper challenge que vamos a tener del 4 al 10 de octubre. Así que un verdadero placer, cuidaos mucho y seguimos en el camino. ¡Un abrazo! Hasta luego, chicos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!